Mierda Vale, aquí hay pelea Se quedan quietos Vamos a atacar ahí Vale, tenemos que realizar negativo por alguna razón De terreno bueno Uff, aquí tiene el maestro pasillo Vale, hemos ganado Les aplastamos, perfecto Aquí el problema Es que nos salió un soldado aquí ahora Voy a cancelarlo A donde va O Wari Vale, pues cancelamos este también Me gustaría levantar este asedio Pero da igual Vamos primero a por estos ¿Tiene alguna guerra por aquí o qué? Oh, que bueno Perfecto, esto nos sirve Vale, pelea aquí Vamos sin Estar a tope de moral Acumular dinero me pide Bueno, espérate Vale, en principio deberíamos ganar Ahora veremos Vale, vale, ganamos creo ¿Y estos dónde van, tío? Voy a terminar el asedio de Shetsu Vamos a hacer una cosa Mi nombre es ahí Y puedo cruzar No me van a dejar, ¿verdad? Vale, y estos se están tirando aquí arriba Así que vamos a por ellos Y ahora con suerte podremos cruzar Ahí está Vamos para allá Y esto es donde huyen Vale Y vosotros venimos para aquí rápidamente Uf, qué tensión de guerra, macho 4.000 nos quedan soldados Si cae, hay que tener cuidado Y aquí no estamos aseando Porque nos pide 6.000 hombres, tío Bastante ¿Puedo cruzar? Vale, vamos a aprovechar Y tú, levántame este asedio Vale Otomo está ocupado Así que no me preocupa Y queda Sony Que están aquí ¿No? No, Sony está aquí Va a ser difícil llegar Y así que hagas Se ha anexionado a todos mis aliados, tío Ay, qué rabia Pues vamos a intentar Llearnos todo lo que podamos De los Osokawa Vale, de momento no perdemos dinero Lo cual está muy bien Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser sacar A este señor Ahí no Quédate A este lo vamos a mandar aquí Que avance el asedio Y vosotros aquí Tiene hombres todavía por aquí Ahora veremos Si los podemos ocupar A ver El largo mástil del barco Casi llega hasta el cielo Sus velas están arriadas Pero su línea de flotación Baja revela un rico cargamento El barco del sillo rojo Ha vuelto de un viaje comercial Por los mares del sur Hoy mismo Trayendo exóticos productos De tierras lejanas Excelente ¿Qué podemos aprender de esto? Puedes ganar Poder diplomático Ducados O poder administrativo Poder militar Está bien Hemos ganado Diplomático Perfecto Ahora vamos a intentar Sacar de aquí Se dan la vuelta Vale Y esto lo podremos ocupar Igual lo que nos interese Es ir a acabar Con los enemigos Buah que nos vamos a poner El manpower En estos asedios Nos interesa conquistar Sonic Quizá por el Por el dinero Sí Pero en verdad No lo tengo tan claro Lo tengo igual Nos da paz blanca No Pero tampoco está tan lejos Sí, sí Aquí nos vamos a poner El manpower Subo esto Estamos ya muy atrasados En diplomática Me parece que no Sí Porque luego está Lo de la La tecnología es compensada Y tampoco queremos eso Vale Esto se está asediando Pero Va a tardar mucho Igualmente Todavía no nos da nada Así que Hombre Mínimo ya no Las provincias Que tenemos reclamación Etzu Encima están haciendo templos Y todo tío Porque los Así cagados Tienen dinero Estoy viendo que Eventualmente Van a tener más tropas Que nosotros también Pero es lo que hay Va a ser difícil Superarles A ver Espero no quedarme Muy atrasado En tecnología militar Uff Ahora vienen cañones Además Aunque tampoco Nos interesa mucho Hacer cañones Tan pronto Porque hasta que Se normalizan Y empiezan a ser útiles Y tal Tarda bastante Mira A terminar Este asedio Perfecto Vamos a mandar Aquí Dos mil hombres Vale Ahí vamos Mala política Mala política de gobierno Uno de estabilidad Uno de 17 educados O 10 de prestigio Vamos a perder el prestigio Vale Entonces vamos a intentar Asediar a esta gente A los de Sonora También Si es posible Si no No pasa nada A ver dónde van Tienen ahí Cuatro mil hombres Y tienen siete mil en total No sé si atacaré Ahí llegan No, no vamos a poder con ellos Si no tenemos todas las tropas Encima me reventarán Si en general Paso, paso, paso A ver Hay que sacar a este Vamos a esperar a que saque El asedio Está el muro roto Así que no debería tardar mucho Incluso podríamos Intentar asediar a los Otomo Y a todos estos hombres Es que no sé si hacerle Intentar hacerle Full Annex a esta gente Parece muy heavy Lo de la institución Yo no sé Qué papel va a jugar Porque vamos a tardar Las mil y una En cogerla Vamos a tardar un montón En coger la institución Y el aprendizador tecnológico Va a estar ahí Bastante fuerte Entonces yo no sé Hasta qué punto Nos interesa Seguir con las ideas Antes que ahorrar Para la tecnología Pero bueno A ver Cuatro mil No, siguen siendo siete mil No sé dónde están Pero siguen siendo siete mil Puedo intentar forzar Ahí una batalla Pero No sé si jugármela Siete mil Ahí que nos vamos a quedar Sin manpower Y no me hace gracia Reclutar tropas Por lealtad Hombre Quizá más adelante Seguramente ahora nos den La misión De las reservas Soldades Que se tienen que recuperar Pero bueno Lo bueno es que los llaman Ahí estos Creo que no serán Jamás Integrados Porque Estarán en guerra Continuamente Estoy integrando De hecho Alguien este Ouchi Quizá No lo sé Joder Vaya mierda De eventos Tío Vale Vale Está a punto de caer Eso Y ahora deberíamos Venirnos por aquí Ya Es que sobre todo Me da palo ir Sin general Y aquí a ver Los de Bungo Cuando Bungo es No Kikuchi Son estos de aquí A ver cuando terminen De asediar Lo que hacen Supongo que se lo comerán Así que Aga tiene Dieciséis mil Hombres Y dinero Nosotros tendríamos Catorce mil Y no sé Si tendremos Algún aliado Hombre Al mínimo Tener más tropas Que ellos Pero claro Sin manpower Ni nada Es que va a ser complicado Es que tampoco Tenemos tanto dinero Como para empezar A hacer edificios Por ejemplo No estaba bloqueando Esto quizás Si Renovar tasas De guerra Estamos tan justos Que creo que lo voy a hacer No Estábamos muy justos De asedio Venga Hay un 50% De posibilidades De que caiga Incluso más Gracias a que está Rota la muralla Pero Mira Efectivamente Se han anexionado Bungo Hay que darle alianza A esta gente Intentar que no Se los anexionen Y les quedan Cuatro mil hombres Entonces Solo Con esto Podemos avanzar Ya Vaya Que yo Tosa Perfecto Vamos por aquí Y me interesa Asediar a esta gente Me tiene un montón De dinero Ojo No sabía que les quedaban Tantos hombres Vaya Vale Se han pirado ¿A dónde van? Vale Les aplastamos Y vamos a perseguir A estos Oh no No les vamos a perseguir ¿Dónde huyen Tío? Si no tienen nada Ocupado ¿A dónde van? Es injusto esto Lo que acaba de pasar Es muy injusto Que vivían tan lejos Bueno Aquí en principio Ganamos Vamos Bien A ver Aquí están bloqueando Vamos a ir por tierra Y creo que voy a dejar Alguien Alguien aquí Por si acaso Venga va Les hemos robado un barco Me alegro Vamos a reparar Vale Empiezan a huir Bueno Estamos en joso Así que Me da bastante igual Vale Igual Exhaustión Bastante alto Así que cuidado ¿A dónde van Tío? No tienen que tener Ni manpower Ni nada Ya vamos Igual me darían Ya la paz Pero es que Prefiero hacerse paradas Si podemos sacar Tanto dinero Pues Creo que se van A osima Quizá Ahí bastante lejos Hugo ¿A dónde están yendo Tío? Vale Estamos sin manpower Prácticamente No se le bloquea Ahí Vale Esto está al menos 14 Perfecto Y estos están Destruidos Perfecto También Vamos a dejarlos Casi casi No Vamos a dejarlos Por aquí Lo bueno es que Estas son provincias Que tienen ya Fuertes hechos Lo cual No se ahorra Un dinero Lo básico No debería ser No debería ser Difícil ganarle En tanto a que Cuando les atacásemos No deberían tener Más vasallos Y les deberíamos poder Petar el ejército De una Como íbamos haciendo Toda la serie Pero bueno Nada de seguro Así que Perdemos bastante dinero Bueno Como ya no tienen Tropas Vamos a quitar El mantenimiento De fuertes No lo podemos Claro En realidad No tenemos Ningún fuerte Construido El problema El problema es eso El manpower Vamos a intentar Pedirle a la nobleza Y hay que darles Algo de lealtad Ahí Vamos a separar esto Un poco De las 28 Esto debería Terminar pronto ya Por el amor de dios Ojos rebeldes ¿Eh? ¿Por qué? A la tecnología militar What? Ah En Shiba Vale, vale, vale Claro Shiba no es nuestro Shiba lo que pasa Que tiene que tener Bastante igual Esa cuestión Claro Canción de lágrimas La grasa Lleva a muchos esposos E hijos de tu nación Y al pasar Junto está la pienta Y anciana Viuda sentada Su faz oculta Entre las manos Tu heredero pregunta Padre ¿Por qué lloran Todas las mujeres? ¿Lloran por sus hombres? ¿O lloran porque sí, hijo? Vamos a ganar Mil de manpower Lloran porque sí No es de luego Perder más dinero No nos interesaba Vale, les vamos a dar paz Simplemente por dinero 158 Está bien Y reparaciones Venga Vale Y ahora es donde entra mi duda A ver qué les pedimos exactamente A esta gente Vamos a ver Obviamente quiero las reclamaciones Pero tampoco Quiero que así que haga Se quede el resto Pero tampoco Nos vamos a expandir más Que ya es bastante esto Liberar naciones Hombre, esto puede ser interesante Mira Con esto se quedan bastante Habilitados Quieras que no Y algo de dinero Pues mira, ya está Vale, total En todas estas Teníamos reclamaciones Así que Vale Y con esto ya estaría Vale, pues lo vamos dejando por aquí Muchas gracias por llegar Y nos vemos en el próximo Chao, chao Chao, chao